La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en sus homilías hablan a menudo del mundo. ¿Qué debemos entender por esto? Aquí no se trata, ustedes se lo figuran bien, del universo con sus cinco partes ni del conjunto de los hombres que están en la tierra. El mundo, en el punto de vista que nos interesa aquí, es la sociedad que nos rodea, en la cual vivimos, con su mentalidad, sus ideas, sus juicios, sus maneras de vivir. Es en este sentido que se dice ir en el mundo, hacer su entrada, sus primeros pasos en el mundo, ser del mundo o, al contrario, renunciar al mundo, decir adiós al mundo, apartarse del mundo. Ahora bien, queridos amigos míos, cuando leemos el Evangelio, los escritos de los apóstoles o la vida de los santos, estamos sorprendidos de las palabras severas e indignadas con las cuales hablaron del mundo. No os preocupéis, dice Jesús a sus discípulos, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes de vosotros. Hay del mundo a causa de sus escándalos, dice él otra vez. Nuestro Señor quiere declarar que Él no es del mundo. Rezo por ellos, añadió, hablando de sus discípulos, pero no por el mundo. Aquí está una condenación en regla y sobre toda la línea. ¿De dónde provienen, pues, estos anatemas sobre el mundo? El apóstol San Juan, el confidente del corazón de Jesús, va a enseñárnoslo. Se encuentran en el mundo, dice él, solamente con cupiscencia de la carne, con cupiscencia de los ojos y su verbia de la vida. Es decir, el amor a los placeres groseros, avaricia y amor a las riquezas, vanidad, ambición y deseo de los honores, todas cosas opuestas al espíritu del cristianismo. Y San Pablo es del mismo parecer. Hermanos míos, dice él, no os ajustéis a los ejemplos del mundo por miedo a perderse con el mundo. Todos los santos hablan de la misma manera. Ustedes han oído hablar de este gran corriente que en los primeros siglos de la Iglesia llevó a las soledades de Egipto, de la Tebaida y de Arabia, a una multitud de cristianos que temían que no pudiesen hacer su salvación en el mundo, a tal punto que ciertas ciudades se transformaron en verdaderos desiertos y que ciertos desiertos se poblaron con habitantes. Entre el mundo y Jesucristo, entre el espíritu del mundo y el espíritu de Jesucristo, hay oposición, hay contradicción. ¿Qué dice el mundo? Que uno debe atesorar dinero, enriquecerse, hacer fortuna, que uno está feliz cuando está rico, que el dinero es todo. ¿Qué dice Jesucristo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los pobres intencionados que tienen el corazón desapegado de las riquezas porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué dice el mundo? Que se debe llegar por todos medios a los honores, hacerse una situación brillante. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué sirve al hombre ganar el universo si viene a perder su alma? Aprendáis de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice el mundo? Que la coquetería y la moda son una cosa capital. ¿Qué dice Jesucristo? Vanidad de las vanidades, todo es vanidad, excepto amar a Dios y servirle únicamente. ¿Qué dice el mundo? Que debemos llevar una vida suave, comer bien y cosas buenas, no privarse de ningún placer. Venid a mis fiestas, a mis bailes, a mis teatros, reíd, divertíos, pasad tiempo en el internet con su teléfono, mirad a las obscenidades, pasad tiempo en los juegos, los casinos, los cruceros. ¿Quién sabe si mañana reiréis aún? ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los corazones puros. ¿Qué dice el mundo? Que es necesario que la juventud se pase. ¿Qué dice Jesucristo? Que uno debe dar a Dios las primicias de su vida. Él mismo lo atestigua, el que pasó su juventud en el trabajo, la obediencia y la humildad. ¿Qué dice el mundo? ¿Es usted un monje o una religiosa o un sacerdote para sujetarse a una vida de oración y de sacrificio? ¿Qué dice Jesucristo? Que la puerta es pequeña y el camino estrecho. Que lleva a la vida eterna. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué dice el mundo? Que no debemos singularizarnos por tan frecuentes comuniones, por tan múltiples oraciones. Más vale no decir que uno es católico practicante. ¿Qué dice Jesucristo? Si alguien se ruboriza de mí ante los hombres, me ruborizaré de él ante mi Padre. Yo rugiré de él ante mi Padre. ¿Qué dice el mundo? Que es necesario disimular, obrar con astucia, andar con rodeos, pleitar el falso para conocer el verdadero, esconder su pensamiento, desfigurarse. ¿Qué dice nuestro Señor? Si os interrogan, responderéis, sí, si es sí, no, si es no. No, si es no. ¿Qué dice el mundo? Que no debemos dejar que nos insulten, que debemos vengarnos. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurados los mansos, los pacíficos, devolved el bien por el mal, rezad por vuestros enemigos, hacedlo bien a los que os persiguen. Si os piden vuestro abrigo, dad además vuestra túnica. Si os obligan a hacer cien pasos, haced mil. La lista es larga y podríamos continuar. Queridos amigos míos, debemos reconocerlo sinceramente, entre Jesucristo y el mundo, la oposición es flagrante. Pues, ¿quién tiene razón, Jesucristo o el mundo? Primero, el mundo parece lleno de encantos. Bajo los más brillantes colores, con los más seductivos atractivos, son solamente fiestas y placeres. Cuidado, es una ilusión. Esto les parece así porque ven solamente la cara, el exterior, la apariencia del mundo. Su cara es rosa, pero su alma es tenebrosa y triste. Hay en el mundo como en el fuego, lo que brilla y lo que quema. Lo que brilla son la belleza, la riqueza, el lujo, las carcajadas. Lo que quema son la pasión, la envidia, la ambición, la soberbia, el remordimiento. Lean un periódico, escuchen las noticias, de qué se trata en ellos, de la narración de los fraudes, de los robos, de las difamaciones, de los asesinatos, de las violaciones, de los sacrilegios que deshonran la sociedad. Y si penetran más en el mundo, cuántos enemigos, cuántas envidias, cuántos rencores, cuánta cobardía, cuántas vilezas, cuántos escándalos. ¿Y creen ustedes en la felicidad de los partidarios del mundo? ¡Qué ilusión! ¿Quién dirá cuántos cuidados, cuántas preocupaciones, lágrimas, decepciones de todo tipo causan la adquisición y la posesión de las riquezas? ¿Quién dirá cuántos trámites hábiles exige la busca de los honores para llevar a éstos y cuánta diplomacía consumida para permanecer en ellos una vez que uno ha llegado a ellos? Por fin, ¿quién dirá qué cruel miseria traen los culpables excesos de los sentidos de una juventud depravada que vive sin amor verdadero y sin afección? Queridos amigos míos, ¿cómo estos pretendidos placeres del mundo cuestan caro? Tomen pues la resolución de elevarse y decidanse a seguir a Jesucristo que les llama a su servicio. Primeramente, este divino maestro parece severo y exigente, pero esta severidad es solamente aparente. Tomad mi yugo sobre vuestros hombros, nos dice él, mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta palabra no puede ser más verdadera. Cuánta alegría, amigos míos, en amar y servir al buen Dios. Queridos amigos míos, tomen la resolución de ser en el mundo sin tener el espíritu del mundo. Sean luces en este mundo de tinieblas. Sois la luz del mundo, ha dicho nuestro Señor a sus discípulos. Y añade, que vuestra luz brille ante los hombres de tal manera que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Queridos amigos míos, pongan su mano en la mano de María Inmaculada y vayan en el mundo revestidos de la fuerza misma de Dios, sin dejarse cautivar por el mundo. Y por eso, lleven con ustedes dos compañeras inmortales, la modestía y la caridad. La modestía os guardará contra las trampas y los peligros del mundo. Y la caridad les hará amar al pecador y detestar el pecado, teniendo siempre la preocupación de las almas a salvar. Porque muchas son las almas que se pierden, y esto nos hace mucho sufrir. Por esta razón, decimos a María, socorro de los cristianos, madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvales, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.